En tu intento de alcanzar tus sueños, en tu lucha por lograr algo mejor, vas forjando paso a paso tu destino, vas marcando tu camino con amor. Mujer guatemalteca, eres la llama de una ilusión, que lucha con firmeza, eres la nota de mi canción. Mujer guatemalteca, eres nuestra promesa. Mujer guatemalteca, eres nuestra promesa. Mujer guatemalteca, eres la llama de una ilusión, que lucha con firmeza, eres la nota de mi canción. Mujer guatemalteca, eres la llama de una ilusión, que lucha con firmeza. Mujer guatemalteca, eres la nota de mi canción, eres nuestra promesa.